Jugar videojuegos Todos lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida En consola, computadora, celular Están allá clásica que Son esos pixeles que te hacen ir a mundos desconocidos Aventuras incomparables, momentos inolvidables Y un sinfín de emociones Aquellos que en medio de la aventura Marcan los cambios de épico, triste, agitado Y hasta eufórico con su música Ya que sin ella no impregnarían tales estados de ánimo E introducirnos a esos escenarios o universos Y apartarnos de todo A partir entonces de los videojuegos Nacemos nosotros Los videojugadores o gamers Personas que dedicamos poco o mucho tiempo de nuestra vida a jugar A vivir historias que nos han hecho saltar del miedo Gritar de la emoción y hasta llorar sin control Sin dejar fuera también los malos momentos Cuando no podemos pasar un nivel Por más que intentemos e intentemos durante horas La dificultad nos impide avanzar Pero nos empuja a superarnos Y lograr tal obstáculo en nuestro camino Al igual que nos muestran historias con grandes enseñanzas Porque no son solo imágenes sin sentido Personajes sin alma O emociones vacías Son a veces Hasta un grato aprendizaje en la vida de cada uno Daniel Lozano Mi nombre es Fernando Acuña García Soy Romeo Barajas Marcos Barajas Mi nombre es Armando Acuña Iván Martínez Para Victoria Fernández Tengo 18 añitos 24 años 23 años Tengo 25 años 31 21 Aproximadamente unos 28 o 27 años más o menos Tengo exactamente 10 años siendo videojugador La primera vez que empecé a jugar videojuegos Fue una vez que papá y mi hermano se fueron a un partido del Morelia Y yo me quedé y dije, ah, yo quiero jugar videojuegos Y ahí estaba el Xbox Olito pero no sabía ni qué onda Entonces agarré el control Prendí, supe cómo prender a mí en ese momento Dije, ¿ahora qué hago? Muy gracioso fue a pedirle ayuda a mi mamá Y ahí estábamos descubriendo cómo jugar videojuegos los dos Guay, don, o sea, jugar videojuegos Cuando tenía 8 años Tengo unos 18 años de ser videojugador más o menos ¿17 años? Yo creo que tenía como 5 años cuando empecé Y mi primer consola fue el Nintendo 64 Híjole, pues yo creo que fácil, unos 20 y tantos Yo creo que unos 8 más o menos Pues varias cosas, es interesante porque puedes sentirte alegre, sentirte triste Dependiendo de la situación en la que tú estés Y un videojuego te puede animar y te puede relajar Y en base a eso puedes encontrar muchas respuestas de muchas cosas Que a veces no tienes presentes Y ya cuando te relajas un rato, jugando una hora, dos horas de videojuegos Es como más tranquilo, ¿no? Creo que es una buena experiencia Una experiencia que te relaja Bueno, la primera vez que realmente sentí como emoción Bueno, en ese momento fue como tristeza Fue cuando jugué el Final Fantasy, el Crisis Core, el 7 En el PSP En el final me dio mucha tristeza cuando se murió Y pues ya, me puse a chillar Ay, perdón Me llegó el sentimiento Una emoción indescriptible, ¿sabes? Puede ser realmente lo que quieras ser Puedes ser tan aventurero como quieras Tan ambicioso como puedas llegar a ser El simple hecho de haber crecido tanto con ellos Me han hecho un sentimiento de cariño a ellos y arraigo De desafío, un sentimiento de crecimiento de pérdidas de historias Crecimiento con las historias personalmente Tanto como un reto, porque como hay algunas estrategias como de pasarlos, de acabarlos De ese tipo de situaciones Pues yo pienso que los videojuegos son como una expresión de arte O sea, porque tiene tantos elementos Tanto gráficos, como sonoros Como la historia Que hay ciertos videojuegos que te hacen sentir la historia como tal O sea, no es solo como disfrutar Jugar los videojuegos, sino que es también esa como Sensación de lo que te quiere transmitir el videojuego Y es por eso que los videojuegos que más me gustan Son aquellos que están Bueno, que tienen historia como tal O sea, que te hacen sentir lo que está pasando en ese momento En la historia Pues me hacen sentir parte de algo más grande Me siento pues libre Puedo ser quien yo quiera Puedo hacer lo que yo quiera Es muy padre porque pues son historias Y tú puedes ser el personaje que quieras Después cuando pude comprar por mí mismo mi primer aparato Mi Playstation 3 La parte independencia que uno a veces ocupa Y es muy padre Se han sido muchas cosas Yo siento que los videojuegos siempre son como una forma De salir un poco de tu realidad Si estás pasando algún momento mal Incluso si no estás pasando uno mal Si no, solamente quieres Venga, alejarte de todo Bueno, una de las mejores cosas que me ha dejado Es conocer a más gente que le guste lo mismo que yo Cuando tenía como 8 años Solo jugaba videojuegos en las consolas de mis primos Y un día llegaron mis papás A una consola que me regalaron Que yo no sé a ver nada de consola Es una consola de esos Que tenían como 100 juegos incluidos Muchos se repetían Pero yo era el niño más feliz del mundo Yo creo que ha sido con los juegos de Pokémon Ahí voy a poner la saga de Pokémon Así que los estaba jugando desde el Pokémon Esmeralda A los más actuales Porque ha sido mi mejor experiencia Porque siempre me ha encantado ver las aventuras Es esa que en ciertos videojuegos pasa Cuando ya lo acabas O sea, por ejemplo Sobre todo en los juegos de rol Que son más de 100 horas Cuando yo lo acabo así Ya sabes que no hay nada más que hacer Que te despides del jugador O sea, en mi caso Yo lo que hago es que Pues los RPGs que tienes casa Por ejemplo Pues en la casa dejo mi armadura Todas las armas Y ya digo Bueno, pues ya aquí Pues acabé con esta historia Acabé con este mundo Y es mi forma como de despedirme Con mi avatar, ¿no? Y esa sensación como amarga Pero a veces como madre Porque recuerdas todo lo que pasó Que es como la principal Pues es la mejor sensación Y cuando sé que fue un buen videojuego Cuando era chico Teníamos un Atari Y en ese entonces Jugaba con nosotros Mi mamá Y nos hacía que saludáramos Este, al muñequito Si no, no se metía a su casa Este Y ahí nos tenía Y díganle adiós Y no, es que no los oye O sea, sí Y ahí nos entretenía con mi hermano Yo siento que es la experiencia Más chida que es de mi Yo creo que conocer a amigos Que les gustara lo mismo Y como sentir que Pues encajabas en algún lado, ¿no? Y que siempre tenías como ese escape Es cuando se me borró Toda una de las numéricardes Del Playstation 1 Que tenía archivos Desde Final Fantasy Hasta Resident Evil Y no, o sea Fue terrible Porque tenían archivos Muy, muy Grandes Y de muchas horas De juego Tenía el PSP Me emocioné mucho Por un juego Que se llamaba Persona Pero era el Persona Que acababa de salir Entonces yo muy morrito Junté mi dinero Y fui Y a la hora de comprarlo Me compré el juego equivocado Entonces Fue una buena experiencia Por no leer bien las cosas No tiene mucho Hace unos 5 o 6 años Quise recuperar unos juegos Del GameCube Y cuando quise ver mis progresos Todas mis memorias Estaban dañadas Y no podía jugar ninguna Fue la vez Que se me borró Una partida de Pokémon Que tenía como 200 horas Y ya tenía todos Los legendarios Y todo el desmadre Y luego El cartucho está corrupto Se acaba de secar Fue como de Nah Y me la morir Acaba Y se me borró Yo creo que la peor Pero es justamente el padre Porque es algo que hizo Se sentir un videojuego Es cuando acabé de jugar El de The Walking Dead La temporada 1 Pues al final pasa algo Digo Sin spoilers Que la verdad Me dejó como A punto de llorar Tuve una como tipo Depresión post juego Se puede decir así Que dije No quiero jugar nada Por unos meses Digo A los 3 días Ya estaba jugando Pues otra cosa Pero fue una sensación Así como de desesperación Pero es justamente Por lo que te hizo sentir El videojuego O sea Fue una sensación fea Pero es padre Porque te lo hizo sentir El videojuego Híjole Un último juego Que me llevó bastantes horas Es el de Shadow of Mordor Llegó el momento En que me frustraba tanto Que estaba nada De aventarle el control A la tele Cosas de ese tipo Así me desesperó Mucho ese juego Cuando se devoraron Mis partidos de Sky Y me esperan Tuve que pasar Atrás de He hecho amigos Creo que es lo más importante Porque encuentras un tema en común Y es divertido Poder conversar De diferentes tipos de temas El aprender inglés Porque desde pequeño Aprendí inglés Jugando videojuegos Entonces es algo muy interesante Que te queda para toda la vida Yo creo que plantearme Soluciones distintas A situaciones reales de la vida Algunos problemas Algunas dificultades Que puedas tener Me ha ayudado A tratar de saber Cómo dirigirme Ha sido la cistoña El crecimiento Que te dan Algunas Por ejemplo El videojuego de Xenoblade O las historias de Pokémon Unas llegan al punto De ser muy sentimentales O al simple hecho De la aventura Que te muestran Llega a ser tan buena Tan agradable Hasta el soundtrack Tienen unos videojuegos Tienen un troco maravilloso Enfocándome En esos dos juegos De Pokémon Y el Xenoblade Creo que ha sido Lo mejor Que me han dejado Historias Y buenos soundtrack Muchas cosas Yo creo que jugar videojuegos Te ayuda en tu concentración También en los idiomas Yo sé inglés Por los videojuegos Pero también te ayuda En procesar información Ver toda tu periferia Y es algo que lo veo Cuando estoy en el trabajo Cuando voy manejando Son un conjunto de cosas Que es solo el jugar El videojuego Pero también las amistades Que te crean Que también juegan O sea Cuando te pones a platicar Alguien de un videojuego Que te gusta Pues no sé Puedes durar todo el tiempo Que quieras Y es una sensación Muy padre O sea Son tanto videojuegos Como cosas personales Que te mejoran Creo que me ha dejado Amistades Me ha conectado Con otras personas Que comparten Los mismos gustos Que conmigo Creo que El que me incluya O me haga parte De algo Es lo mejor Que me ha dejado Pues mis amigos Y pues todas las lecciones De los videojuegos Porque pues hay unos Que como que Si se te quedan Muchas cosas grabadas Y que frases Y que Cosas que yo siento Que si te ayudan O que la gente Piense que los videojuegos Son como Pérdidas de tiempo O nada más así Jugar Yo siento que si es algo Que pues te deja Alguna moraleja Y pues obviamente Mis amigos Porque pues Se hace una comunidad Bien padre Donde tú puedes Pues hablar de lo que te gusta Sí, por supuesto Si, si hablas PlayStation 20 No sé O sea, si me gustan Y pueda mover mis manos Yo creo que voy a seguir jugando Es una actividad Que si la haces Con modaciones Es relajante Y es benéfica Sí, siempre Bueno, en ningún momento De mi vida Desde que empecé a jugar videojuegos He pensado en Como dejarlo Bueno, obviamente En la escuela Cuando dices No, pues voy a dejar Un momento Pero para no distraerme Pero es solamente Como una pausa ¿No? Sabes que en algún momento Vas a hundirte ahí En los videojuegos Ahí jugando Fallout A las 7 de la mañana Claro que sí La verdad me gustaría Si llego a tener hijos A sus sobrinos Que ellos sean videojugadores Y poder compartir videojuegos Juntos Sí Realmente sí me veo Jugando videojuegos Aún todavía Después de trabajar Con mi Nintendo Switch O en algún futuro Con una nueva consola Ah, claro O sea, es parte de mí Yo siempre me voy a ver Viendo después Enfrente de alguna pantalla Yo no Hay día que no tenga Que jugar Porque es parte De mí Eso Sin duda Hasta el último día De mi vida Yo creo que voy a estar jugando Yo digo que sí Yo últimamente Le he estado dando más Y pues sí Yo creo que sí Me veo Siendo videojugador En unos años más adelante Pues sí Porque siento que Este gusto Nunca se me va a quitar Digo que no Juega así muchísimo Como otros años Pues sí O sea, porque me gusta Y es algo que no cabe Estrodecir